Ella provocaba envidia Si salia a la marquesina, si se paraba en el tolo La vida se ha puesto dura y me ha tratado con manos rudas Después sin decirme nada, yo soy la pena de la barriada Ella me vivia, ella me vivia Ella me vivia Ella me vivia Ella me vivia, ella me vivia Ella me vivia Ella me vivia Toma esta copa cantinero ¿Dónde está Copa Cantinero? Y en la tetra consentida, flores en el balcón Y en la tetra consentida, flores en el balcón ¿Quién le dirá buenos días, como un beso embriagador? ¿Quién le dirá buenos días, como un beso embriagador? Para el pobre no hay salida, de los atragos, de su embestida No pude darle otra vida, en mi casa he echado una ruina Ella me vivía, ella me vivía, ella me vivía ¿Cómo no sabes que me vivía? Que me vivía, ella me vivía, ella me vivía De los atragos de mi vida ¿Dónde está Copa Cantinero? Ella me vivía, ella me vivía 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 Tome esta Copa Cantinero 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 Se me sentaba en las piernas, para ver bajar el sol Se me sentaba en las piernas, para ver bajar el sol Me miraba y se reía, con ojos llenos de amor Me miraba y se reía Un ojo lleno de amor Para el pobre no hay salida Que los atrajo de su embestida No pude darle otra vida Dejo mi casa hecha una ruina Ella me vivía, ella me vivía Ella me vivía, no sabe que me vivía Que me vivía, ella me vivía Tome esta copa cantinero Tome esta copa cantinero ¿Quién tiene una copa que me la preste? Aquí me llevo un traguito Un traguito no, un trago de verdad De hombre Vamos a brindar Esperanza Oigan bien Levanten sus vasos Y brindemos por el amor Solamente por el amor Échale veneno rojo Que lindo es Repitan conmigo Salud Échale veneno rojo Échale veneno rojo Repito Repito Échale veneno rojo Me le cayó una mariposa al trago Mírala ahí Y me vio Échale veneno rojo Ya mi amor Ya mi amor Salud Salud Salió borracha José Díaz Cuídela, cuídela No la maltrate No la maltrate Esperanza Échale veneno rojo Levanten conmigo Arriba Los vasos Que voy a beber otro A su salud Frati Sanz Salud Manito Y José Díaz Rey de la línea Punto com William Durán Échale veneno rojo Salud Salud Danilo Mambo Ranch Mi amigo Luis Pedro Franco Ricardo Núñez Y Adolfo Hermin Échale veneno rojo Y Luis Padre Salud Échale veneno rojo Porfirio Vargas Y Billy Chupa y coño Échale veneno rojo Una bulla de mujeres Échale veneno rojo Una bulla mi gente de esperanza Carlitos Échale veneno rojo Ahí Toma esta copa cantinero Échale veneno rojo Toma esta copa cantinero Échale veneno rojo Toma esta copa cantinero Échale veneno rojo Parequeche Parequeche Échale veneno rojo A la salud de mi hermano Montbarga Pienso López Échale veneno rojo Y Roberto Sí Échale veneno rojo A tu salud A la salud de mi hermano Montbarga Toma esta copa cantinero Échale veneno rojo Toma esta copa cantinero Échale veneno rojo Toma esta copa cantinero Toma esta copa cantinero Échale veneno rojo Toma esta copa cantinero 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 Papá, oye, primo, rudísimo, escuche los puntos de mi acordeón José Díaz Sí Push it up Oye, oye, oye Chamos, beso el mundo, beso el mundo, beso el mundo con la mano arriba con la mano arriba, con la mano arriba, arriba, con la mano arriba, arriba Número Adonis Perfil Marimendi Comarca Oye el swing que le traigo ahora Jerry Doñao Y esa vez te lo hicistea Compadre Yo te lo meto en tu piedra Y yo te lo meto en tu piedra Ay caramba Ay mi amor Ay mi madre Que dolor Ay mi madre Con ella mamá Vámonos, 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 vámonos Todo el mundo con las palmas Subiendo Tres, tres, tres Tres, tres, tres Y yo te lo meto en tu piedra No te lo meto en tu piedra ¡Gracias!